Vete un bot. No, no, no. El gordito está ahí metido como... Sin nada, ¿sabes? ¿Me lleva la camiseta? Ese va, mi interráneo es como... Ya es. Se queda ahí como un... ...pues sencillo. Y ahora que nada más podemos cambiarlo. Ok. Yo estoy llego a todas. No pasa nada a cambiar. Es que interesante me cambio aquí. Ahora está mejor, ¿eh? Ahora está mejor. ¿Puedo? ¿Me puedo mirar? No, no, ya. Me lo ha dicho David. ¿Quieres que vaya yo, Mónica? Vestida y calzada.